Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Ya estoy de nuevo aquí, soy Francisco Ruiz una vez más Y esta vez vengo para comentarles la nueva salida al Play Store De una aplicación que seguramente sea un gran impulso para la aplicación oficial de Telegram Sin duda alguna estamos hablando de Telegram en su versión Plus De los creadores de Whatsapp Plus que fue retirada del Play Store Bueno, no fue retirada del Play Store en realidad no, sino que fue baneada por Whatsapp Por infringir las leyes de la aplicación y baneó muchas cuentas de Whatsapp Los creadores de Whatsapp Plus han creado Telegram Plus Que como veis aquí yo ya la tengo instalada y os voy a pasar a comentar que tal me parece la aplicación Sin duda alguna es una aplicación que nos va a permitir personalizar al máximo nuestra experiencia de usuario con la aplicación Telegram Aquí no vamos a tener ningún problema de baneo ni nada por el estilo Ya que Telegram como todos sabemos es una aplicación de código abierto Y cualquier desarrollador puede crear su propia aplicación basada en Telegram para controlar nuestra cuenta de Telegram Y al revés que pasa con Whatsapp que es de código cerrado Que es una aplicación propietaria Con Telegram vamos a poder tener ambas versiones instaladas Bien, como veis aquí yo tengo la versión oficial de Telegram Donde una vez instalemos Telegram Plus vamos a recibir esta notificación Que a modo de seguridad nos notifica que han detectado un inicio de sesión en nuestra cuenta desde un nuevo dispositivo Y nos dice que si no estamos de acuerdo o no somos nosotros Que nos pasemos por privacidad y seguridad para cerrar todas las sesiones Como este no es el caso, que la hemos instalado nosotros Vamos a ir a buscarla en el cajón de aplicaciones Y vamos a ver lo que nos ofrece Telegram Plus Que ya os digo que para mi entender o mi humilde parecer Puede ser el gran impulso que le faltaba a Telegram para que muchos usuarios se decidan a cambiar de Whatsapp Ya os digo que Whatsapp es un hueso duro de roer Algo inexplicable en el mundo de las aplicaciones Android Que aun siendo una aplicación de pago y teniendo muchas limitaciones Pues la gente es fiel a ella Sin embargo tenemos Telegram que es mucho mejor a mi entender que Whatsapp Y tiene muchas más opciones de seguridad Y muchas más opciones como el envío de archivos de más peso que en Whatsapp Y de cualquier tipo de archivo Y bueno, no acaba de despegar ¿Vale? Bien, si abrimos Telegram Plus como lo tengo yo abierto aquí Podéis ver que la interfaz es calcada a la de Telegram La versión oficial Si nos vamos a los ajustes vamos a ver que todo es igual Es esto, esta pequeña parte tan importante que pone tematización Si le damos vamos a encontrar un montón de características Para personalizar nuestra aplicación Telegram Plus O sea, nuestra experiencia de usuario con Telegram Para empezar tenemos en las opciones generales Poder cambiar el tema general de la aplicación Como veis ahora está en azul Y pues bien vamos a poderlo poner por ejemplo en este tono rosado El cambio es automático como podéis ver Después tenemos las pantallas Que podemos modificar tanto la pantalla principal Como la pantalla de chat Como la pantalla de contactos Vamos a ir a la primera, pantalla principal Y ya habéis visto que el color de la cabecera lo he cambiado por este rosado Y bueno ahora podríamos hacer cambios por ejemplo el color del panel El color del nombre, el tamaño del nombre Vamos a subir el tamaño del nombre por ejemplo en vez de 17 a 20 Porque como este terminal tiene una pantalla pequeñita El Moto E 2015 Le damos a hecho y ahora simplemente seguimos El color de color cuando un contacto está en silencio El color de los ticks Por ejemplo los ticks lo vamos a poner en color rojo Que nos avise con el doble tick de cuando un usuario ha leído la conversación El color del mensaje está en gris El tamaño del mensaje lo vamos a subir también a 20 Y bueno vamos a ver ahora los cambios que hemos hecho Color del participante, color de hora y fecha, tamaño de hora y fecha Como veis hay infinitas opciones de configuración Vamos a ir para atrás Volvemos a ir para atrás Y vamos a ver como se ha cambiado el tema Como veis los nombres ahora parecen mucho más grandes y más legibles Que queremos cambiar los nombres por ejemplo en vez de color negro a otro color Pues lo mismo Nos vamos a tematización Pantalla principal Y donde pone color del nombre Pues por ejemplo le vamos a poner en color azul Este azul tan chillón Vamos a ir para atrás Y así poco a poco vemos como va cambiando la aplicación Vamos a hacer algún cambio más Pero en general todo va de la siguiente manera Ir mirando a ver lo que hacemos Y que nos guste A ver tamaño del mensaje ya lo hemos cambiado El color del contacto Lo vamos a poner también en tono rojo Y vamos a ver que pasa Como veis el nombre del contacto que está abajo Pues sale en color rojo Vamos a ir de nuevo A tematización Pantalla principal Voy a cambiar lo del color del contacto que no me acaba de gustar Y lo vamos a poner en negro Y como veis Lápiz de botón flotante Fondo de botón flotante Tamaño del contador Está a 13 Lo vamos a poner a 16 por ejemplo Vamos a ir para atrás Y vamos a la pantalla de chat Que es la pantalla de una conversación Color de la cabecera Pues aquí por ejemplo vamos a poner el color en azul Tamaño del nombre Lo vamos a poner igualmente en 20 Tamaño del estado Lo vamos a poner en 16 Un poquito más grande ya que os digo que esta pantalla es pequeñita Color del nombre Color del estado El color del estado Pues le vamos a dar un color más acorde Con lo que hemos puesto Y lo vamos a poner en este azul más clarito Y bueno así Lista de chat Tamaño del texto Lo vamos a poner también en 20 Y esto cada uno se lo puede modificar A su manera Color del texto en negro Tamaño de la fecha La vamos a poner un poquito más grande A 16 Y se trata de ir combinando Haciendo combinaciones Para ver De que manera Dejamos finalmente la aplicación Vamos a ir para atrás Y vamos a entrar Por ejemplo A este chat Y como veis Ha cambiado todo Desde la parte de arriba A el doble tic Que también está en azul Y bueno Se trata de ir Mirando nosotros Los cambios que vamos haciendo Para Estar más a gusto en sí Con la aplicación Vamos a la pantalla Contactos Y vamos a cambiar Y le voy a poner el color Este de aquí A ver que tal Vamos a ir para atrás Y aquí podemos guardar el tema Le damos a aplicar tema Y sería si tuviéramos Un tema guardado Le damos a guardar tema Le ponemos un nombre Le voy a poner nuevo Le damos a ok Y el tema ya se guardará Si ahora Tenemos varios temas Según por ejemplo En el modo de uso Que tengamos nuestro Android O donde estemos Si estamos en el trabajo O tal Podemos crearnos varios temas Nos vamos a aplicar tema Y simplemente Tendríamos que buscar El tema Que supongo Que estará en la tarjeta SD Tendría que haber Una carpeta de Telegram Plus Supongo Y aquí lo tenemos La carpeta Telegram Y dentro de Temes Le damos a nuevo tema Y le damos a ok Y ahora se sale de la aplicación Ya que se tiene que reiniciar Y bueno Al volver a entrar Tenemos el tema Perfectamente aplicado Bueno ya lo habíamos aplicado antes Pero como veis Todo esto Lo vamos a poder Cambiar A nuestro gusto Y tener varios temas disponibles Para utilizar Y sentirnos más cómodos Con la aplicación Para mi entender O según mi opinión Esto es una muy buena opción La aplicación Totalmente gratuita La vamos a poder descargar Del Play Store de Google Y va a estar Constantemente actualizada Como ya pasaba Con WhatsApp Plus Pero con la gran diferencia Que aquí en Telegram Vamos a estar Completamente tranquilos Que no nos van a banear La aplicación Y encima Vamos a poder tener El cliente oficial de Telegram Como este Telegram Plus Así como sus versiones De escritorio Etcétera Etcétera Ya os digo Que para mi opinión O según mi opinión Esto puede ser El gran impulso Que le faltaba A mucha gente Para decidirse A utilizar Telegram En lugar de WhatsApp ¡Gracias!